DASER 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Roger that. Пора пробежаться. Выхожу. Роткин-ролл. Роткин-ролл. Ладно. Посмотрим, что там. Все в зеленом. Роткин-ролл. Готово. 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 Что там за звук? Готово. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Arribute! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ESpace Zataknese. Voy a escuchar esto! ¡Hale, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mimo! ¡Ido! ¡Dalser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Австралия отправила уже несколько запросов о помощи, значит летим туда. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?